Esta película se trata de tres personajes, adentro de eso tocamos diferentes temas que están en la frontera, uno de ellos es inmigración. En la película se toca este tema de los chinos que están cruzando y se toca mucho de la violencia. Casi todo lo que yo hago es chicano. La película de Zoot Zoot es chicana, fue una película que pegó muy fuerte a nuestra cultura, la cultura chicana. Somos mexicanos americanos, pero la palabra chicana es una palabra que mezcla la identidad de una cultura que está en conflicto. Cuando veníamos a los Estados Unidos de México, éramos pochos, no nos querían. Regresábamos a los Estados Unidos, no éramos americanos, éramos mexicanos. No nos querían acá y no nos querían allá. El pachuco, el chuco suave, es la construcción de la gente que vive en la frontera y que cruza la frontera. Hablan como un caló, que es gitano, español y inglés. Hablan como un ratón, viviendo en ola de Pachuca, para poner en su suit. Hablan como un ratón, viviendo en ola de Pachuca, para poner en su suit. Hablan como un ratón, viviendo en su dulce.